Escenas de sexo ni violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. El contenido de este programa es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. En ningún caso compromete al Canal TRO. Hoy en Horro Noticias. Mucha atención que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la CMB acatarán el fallo del juez Quincea Administrativo Bucaramanga que ordena el cierre definitivo del carrasco a partir del próximo 31 de enero. Alcalde de San Gil descarta posibilidad de que las basuras de Piedecuesta se lleven a ese municipio. Con entrega de Cinturón Negro, compañero de cadete Oscar Saavedra le dieron el último adiós a esta víctima del atentado de Bogotá. Presidente Duque asegura que le cambiará la cara al Catatumbo. En Tibú se comprometió a realizar varios proyectos de inversión social. Expectativa ante la dirigencia comunal por resultado de gestiones ante el Ministerio de Hacienda para aplazar aplicación de actualización catastral en Bucaramanga. Vuelve fantasma de desabastecimiento y racionamiento de agua en varios municipios de Santander. Barichar y lebrica algunas de las localidades con problema de suministro del vital líquido. Capturado hombre sindicado de atacar con ácido a su compañera sentimental. El sujeto estaba viviendo en Piedecuesta y se desempeñaba como conductor de transporte público. Niña de un mes afectada gravemente por colchón contaminado de ácaros lleva 10 días hospitalizada. Desmantelado matadero clandestino de pollos en Girón. Tres personas fueron detenidas en el operativo. En el sabor de los deportes. Después de muchos tropiezos, se abrirá licitación para la remodelación y la nueva pista del estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa Rey. Comienza la recta final hacia los Juegos Nacionales. Inder Santander prepara contratación de entrenadores y deportistas. Coldeportes notificó hoy que la Liga Biciclismo de Santander se queda acéfala. Federación tendrá que convocar Comité Pro Liga para elegir nuevo comité ejecutivo. Finaliza el Congreso Mundial de la Prensa Deportiva en Ginebra. Informe especial con Carlos Julio Castellanos. Con la victoria de Colombia ante Bolivia y el triunfo de Brasil ante Venezuela, se emparejan las cosas en el Campeonato Suramericano Sub-20 para el equipo cafetero. Tatiana Arisa, Carlos Julio Castellanos, Juan Jacobo Lozano y Luis Gabriel El Coco Gómez con la información. Buenas noches, bienvenidos a Aeronoticias para estar bien informado. Estos son los hechos más importantes del día. Numerosas reuniones han sostenido en los últimos días los alcaldes y autoridades ambientales del área metropolitana de Bucaramanga debido al fallo de un juez que ordena el cierre definitivo del relleno sanitario del Carrasco el próximo 31 de enero. El más reciente encuentro fue esta tarde en la sede EMB. El informe con el periodista Jesús Carrero Gález. El director nacional de la Agencia de Licencias Ambientales presidió esta reunión, este encuentro, en donde participaron además el director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Martín Camilo Carvajal, el procurador ambiental de Santander y otras autoridades. Y se confirmó, se ratificó que estas autoridades acatarán el fallo del juez 15 administrativo que ordena el cierre definitivo del Carrasco a partir del próximo 31 de enero. Digamos que lo primero es como poner en antecedentes, el juez tomó una decisión en donde ordenaba el cierre del relleno sanitario y acabamos de tener una reunión con las diferentes autoridades ambientales para efectos de mirar cuáles son los pasos a seguir, toda vez que la orden también nos pide que trabajemos de manera articulada para entregar un informe técnico conjunto entre las diferentes entidades. Digamos que la decisión fue tomada por el juez, nosotros lo que hemos hecho es acatar la orden, nosotros consideramos que hay unos aspectos que son susceptibles de mejora como tal. Efectivamente nosotros acatamos la orden que dio el juez. Nosotros hemos venido exponiendo la posición de la corporación en cuanto a que debe dársele cumplimiento al mandato judicial, estamos encontrando que ya hay básicamente establecido un cronograma para poder desarrollar el cierre del Carrasco y este es un elemento muy importante. Ahora lo esencial es poder llevar el mismo a la práctica en unos términos que correspondan a lo que está impartiendo el mandato judicial, es decir, que se profiera el cierre del Carrasco pero al mismo tiempo también que se tenga presente los pasivos ambientales que tenemos allá, el manejo que hay que darle a las celdas en cuanto a la estabilidad y la protección de las mismas y la opción de tener un nuevo sitio para la disposición final de los residuos sólidos para el área metropolitana de Bucaramanga y 14 municipios más que disponen en el Carrasco. Ante esta circunstancia queda en manos del juez Quincea Administrativo Bucaramanga el futuro del Carrasco ya que accedió a la solicitud de la audiencia a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para escuchar un planteamiento sobre el cierre por fases del Carrasco. El alcalde de San Hillary, el Fernando Rojas, negó que se haya autorizado la disposición de las basuras de otros municipios en esa localidad y concretamente las de Piedecuesta, como lo anunció su homólogo Dani Ramírez. Dijo que aunque se cuenta con dos rellenos sanitarios, no se permitirá que se aumente el caudal de desechos para evitar riesgos ambientales y de salud entre la población. El anuncio del mandatario de Piedecuesta generó la inmediata reacción de los angileños que dijeron no estar dispuestos a asumir este compromiso, ya que consideran que solo están en condiciones de responder por los residuos que se producen en su jurisdicción. Primero rechazamos categóricamente que estos residuos, que son más de 80 toneladas diarias del vecino municipio de Piedecuesta, lleguen al municipio de San Gil, decirle a la comunidad que Acuazán no ha hecho ningún acuerdo, no ha tenido conversación alguna con este ni con otros municipios del área metropolitana. Por su parte, el alcalde de Piedecuesta manifestó que aunque se habían adelantado algunos estudios en los que se consideraba esa posibilidad, se respetará la decisión de las autoridades de San Gil y se buscarán otras opciones. Se ha trabajado con Emsacol, las empresas de aseo se realiza todo el estudio técnico para poder disponer en este sitio. Hablamos con el alcalde el día de anoche, él muestra una inquietud de que sus cárcavas ya están prácticamente trabajando sobre un tiempo estimado muy corto que lo afectaría ya a largo plazo para disponer los residuos sólidos de San Gil. Entonces, el municipio toma la decisión de que si no hay una viabilidad por parte también de la administración, por parte de la ciudad de San Gil, pues tendremos que disponer en otro sitio con el fin de no afectar también su solución. Por ahora se mantiene la expectativa en torno a las decisiones de los alcaldes que deberán tener una solución a más tardar el 31 de este mes cuando se debe producir el cierre del carrasco por disposición del juez 15 administrativo de Bucaramanga. Con profunda tristeza, familiares, autoridades y amigos despidieron hoy a Óscar Javier Saavedra Camacho, otra de las víctimas del atentado terrorista. En un homenaje póstumo, sus compañeros karatecas le entregaron el cinturón negro que siempre anheló como deportista. En la iglesia de San Laureano se realizó hoy el sepelio del cadete Óscar Saavedra Camacho. Sus compañeros karatecas, con quienes compartió muchos momentos de su vida, lo acompañaron en medio del dolor de familiares y allegados que le dieron la última despedida. Una persona alegre, amable, confiable, un buen compañero, una buena persona, un soñador, era una persona que daba todo de sí en todo momento, ayudaba, era un ser humano en toda su palabra. Los deportistas le hicieron entrega en un acto póstumo el cinturón negro, aquel con el que tanto soñó Óscar Javier. El cinturón negro como tal en el karate simboliza un grado en el cual se logra a través de mucho esfuerzo y dedicación. Es un gran honor tener un cinturón negro, puesto que en karate no cualquiera llega a ese rango. La comunidad en general acompañó a la familia del policía para reiterarle su mensaje de solidaridad. A uno le da dolor porque uno tiene hijos y en realidad una cosa mal hecha que hicieron el gobierno desde que el ELN hubiera hecho eso, eso es un destrozo que Dios no lo perdona nunca en la vida porque sea como sea, nosotros somos seres humanos. Es algo muy doloroso para el país, para la ciudad, para todo el pueblo colombiano, es algo deprimido, deprimente, da nostalgia ver cómo caen los jóvenes que están aspirando a salir adelante. Al sepelio también asistieron las autoridades departamentales, quienes brindaron apoyo a la familia del joven bumangués que hoy partió hacia la eternidad. El presidente Iván Duque visitó el municipio de Tibú, en norte de Santander, para evaluar las acciones militares que se han implementado en la zona del Catatumbo y los proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa región azotada por la presencia de grupos al margen de la ley. En compañía del ministro de Defensa y Altos Mandos Militares, el jefe de Estado anunció que sigue trabajando para buscarle un mejor futuro a esta región, una de las más afectadas por la presencia de grupos ilegales en los últimos tiempos. En la región del Catatumbo vamos a seguir fortaleciendo cada vez más las acciones de la fuerza pública para que este territorio deje de ser inclementemente perseguido por esos brazos asesinos de la criminalidad organizada como el ELN. Nuestra fuerza pública está más unida y más cohesionada que nunca. Según el mandatario, desde que se instalaron las fuerzas de tarea Vulcano y la de despliegue rápido, la comunidad ha venido trabajando de la mano con los militares. Ver cómo se ha fortalecido la red de participación cívica, que ha crecido un 300% en los últimos seis meses. En materia de inversión para norte de Santander, el gobierno anunció proyectos importantes, entre ellos los dirigidos a mejorar la malla vial del departamento. Vamos a trabajar con los alcaldes de la región y en la vigencia de 2019 un aporte de 10 mil millones de pesos para vías terciarias, en adición a poder avanzar en la consecución de más recursos para ese proyecto tan necesario como es Tibula-Gabarra. También se comprometió con 2.400 mejoramientos de vivienda para las familias del Catatumbo y a crear 2.400 conexiones eléctricas básicas durante el 2019 y 8.400 en el resto de su periodo de gobierno. Crece la expectativa de la dirigencia comunal de Bucaramanga por el resultado de las gestiones de líderes políticos y gremiales ante el Ministerio de Hacienda para solicitar la suspensión de la aplicación de la actualización catastral y el consecuente incremento exagerado del impuesto predial. Según la nueva presidente de la Asociación de Juntas Administradoras Locales de la ciudad, hay un consenso entre la dirigencia comunal por el impacto del escandaloso gravamen en los bolsillos de los contribuyentes. Estamos en un rechazo total contra este cobro injusto que está haciendo el alcalde para toda la ciudad de Bucaramanga. Asomijalco está apoyando a toda la comunidad y estamos diciendo al no pago de este impuesto. Por eso es que no podemos reconocer en ningún momento, en ninguna comuna, en ningún barrio de Bucaramanga, esos atropeos están pasando. El EGAD tiene que dar culpa, la alcaldía tiene que dar culpa, el consejo tiene que dar culpa y los gremios tienen que entender que tenemos, y hoy estamos todos en una voz, hoy estamos unidos pensando que no tiene que cambiar. Mientras tanto hay gran expectativa por la respuesta del gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda a la petición de las clases política y gremial de la capital santandereana sobre el aplazamiento del aumento del impuesto predial. Excelente esa gestión que está haciendo el Consejo de Bucaramanga en cabeza de su señor presidente, el doctor Mora, y los concejales que esta vez los vi a los 19 apoyando totalmente a la ciudadanía. Finalmente se conoció que mañana se debatirá en sesión plenaria del Consejo de Bucaramanga el proyecto de acuerdo radicado por el alcalde Rodolfo Hernández para el descuento del 20% y la ampliación del plazo para el pago del tributo hasta el 28 de febrero. Tras una semana de tregua del verano volvió el fantasma del desabastecimiento y el racionamiento de agua en varios municipios de Santander por la intensa sequía. Localidades tradicionalmente sedientas como Barichara y Lebrija ya afrontan problemas con el suministro del vital líquido para el consumo de la población. Según el alcalde de Barichara, aunque el racionamiento ha sido una constante en la histórica y turística población de la provincia guarentina, ante la reducción de los niveles de los embalses es necesario incrementar la periodicidad y los horarios para garantizar el suministro a los habitantes de los sectores urbano y rural del municipio. Pero ya en este momento lógicamente empiezan a bajar los niveles, ya nos hemos reunido con el gerente de la empresa de servicios públicos y con el gerente de Acuascop para mirar de qué forma empezamos a hacer racionamientos leves, pues lógicamente para mirar y no de pronto más adelante vernos afectados grandemente con la disminución de este precioso líquido. El Burgomaestre confirmó que se están adelantando las gestiones para la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento del vital líquido y aliviar la escasez de agua en temporada de verano, mientras se revive el proyecto del anhelado acueducto para Barichara, que hace más de una década esperan los patiamarillos. Estoy gestionando un crédito para la construcción de un tanque de abastecimiento para nuestro pueblo, para nuestro municipio, ya que el que contamos tiene aproximadamente una vida útil de 40 años y lógicamente, debido al crecimiento de la población, ya Barichara necesita de un tanque de almacenamiento de agua potable, pues para de pronto no tener los impases que hemos tenido cuando hay temporadas altas en nuestro municipio y lógicamente nos vemos cortos con el suministro de este preciado líquido. Mientras tanto, el Lebris, ante el dramático descenso del embalse de Piedras Negras, se volvió a decretar la medida de racionamiento del vital líquido en los diferentes sectores de la capital Piñera, que es la más afectada por la sequía. El dólar ganó hoy 16 pesos con 6 centavos, impulsado por las proyecciones del menor crecimiento global. Indicadores económicos en Oro Noticias. Al cierre de las operaciones de la frontera, el Bolívar se cotizó en 2 centavos para la compra y 3 para la venta. El dólar, entre tanto, tuvo un alza de 16 pesos con 6 centavos, cotizándose en promedio en 3.136 pesos con 62 centavos, frente a la tasa representativa del mercado de 3.120 pesos con 56 centavos. El euro, por su parte, concluyó la jornada en 3.545 pesos con 58 centavos. El petróleo cerró en 53 dólares con 80 centavos el barril y el café se cotizó en un dólar con 30 centavos la libra. Un hombre que era buscado por haber atacado con ácido a su compañera sentimental y a una niña de 9 años en el municipio de Bello fue capturado en Piedecuesta. El sujeto estaba huyendo desde 2012 y laboraba como conductor de transporte público. El hombre de 37 años se encontraba prófugo de la justicia desde hacía 6 años, después de atacar a las dos mujeres en el municipio antioqueño. Materializa la captura de una persona, el cual tenía una medida, como es una orden de captura emitida del juzgado segundo municipal con función de control de garantías de Bello Antioquia y es una persona que en el año 2012, agosto de 2012, había causado lesiones de consideración a su expareja y a una niña de 9 años. El sujeto venía evadiendo a las autoridades desde el 2012 para evitar responder por el ataque en el que la mujer perdió la visión y la menor sufrió deformidades en el rostro. Todo el proceso determina de que venía omitiendo los controles y huyó de ese lugar y aquí en Bucaramanga el que le hace la paga y con toda nuestra Policía Nacional, los investigadores y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación estamos dando excelentes resultados precisamente para que esos aquellos que están realizando delitos en cualquier territorio en nuestro Colombia, estamos prestos a neutralizar y a poderlo capturar dejándolo a disposición. De acuerdo con Lucía Andrade Manjarrés, experta en derechos humanos y temas de igualdad de género, este es un delito que no tiene ningún tipo de beneficio para quien lo cometa. Está la ley 1773 de 2016, que es la ley Natalia Ponce de León, que tipifica penalmente el tema de los ataques con ácido y regula la venta de sustancias químicas corrosivas. El hombre quien fue encontrado en el barrio El Refugio de Piedecuesta dijo no poseer documento de identidad y fue por un cotejo dactilar como pudo ser identificado. El hombre quien había vivido en varios municipios de Colombia últimamente estaba al lado de sus padres y se ganaba la vida como conductor. La compra de un colchón que estaría contaminado con ácaros obligó a los padres de una niña a hospitalizarla en un centro médico. Ahora las autoridades investigan al negocio donde fue adquirido ese elemento. El calvario Mauricio y su joven esposa inició cuando decidieron comprar un colchón nuevo. Para ello recurrieron a una tienda especializada y solicitaron un crédito que muy pronto les fue aprobado y les permitió recibir a los pocos días el anhelado producto. Fue en ese momento cuando inició su desventura. La semana de comprar el colchón nos llegó a la casa. Los muchachos llegaron tipo 6 de la tarde, llegaron súper de afán, nos dijeron, mira aquí está el colchón, fírmeme aquí, fírmeme aquí, tenemos que ir, vamos a ir para otro lugar. Bueno, nosotros comprendimos el afán y bueno, le colocamos la sabana nueva y todo lo que compramos nuevo para el colchón, que teníamos muchas ganas de acostarnos en un colchón bueno y nos acostamos. A la semana empezamos con una picadura leve, una rasquiña muy levecita, no le paramos mucha atención, pero en 15 días después ya no nos aguantábamos esa picazón. El nacimiento de la pequeña tiana los hizo olvidar el trago amargo del colchón defectuoso y lleno de ácaros, pero muy pronto descubrieron que la menor fue afectada de manera grave por este elemento. Ya había nacido mi niña, ya tenía tres días de nacida, pues nos tocó, apenas salió de la clínica, pues acostarla en el colchón porque no teníamos más donde acostarla. Desgraciadamente a los tres días de la niña haber llegado a la casa, pues empezó a presentar broticos muy, muy, muy leve la verdad, le pusimos atención, fuimos al hospital, la llevamos a la niña, pasando como una semana después, no, ya el broto ya se alteró, ya el broto subió mucho más, la llevamos al hospital, el primer día la llevamos de una vez, los doctores la vieron, la hospitalizaron. El joven espera que la empresa al menos se haga cargo de los gastos médicos ocasionados por un producto que no cumplía ninguno de los requisitos ofrecidos en cuanto a comodidad, seguridad y calidad. No han solucionado absolutamente nada, no he recibido la primera llamada para decirme cómo está la niña, o sea, preguntarme por el diagnóstico de la niña, no me han preguntado jamás, ninguno de todos los directivos de jamás ha llamado. En zona rural de Girón fueron incautados 1.332 kilos de carne de pollo que se encontraban listos para ser comercializados. El matadero clandestino fue clausurado debido a que no contaba con las condiciones higiénico-sanitarias para el procesamiento del alimento. Hasta la vereda Llanadas de Girón llegó la Policía Ambiental para inspeccionar y clausurar de manera definitiva este matadero clandestino de aves de corral. Es donde se llega, en el caso de este lugar, y se logra la incautación de estos artículos que están más manipulados, no pueden ser mal alcanes vio, y se dejan a disposición de la autoridad competente, todo es de que son un peligro para la salud de los habitantes de la área metropolitana de Bucaramanga. Tres personas fueron capturadas durante el operativo. Se incautan elementos y se llegan a disposición personas que son obviamente presentadas ante la autoridad competente para que se tomen determinaciones. Las autoridades comprobaron que los afluentes cercanos a la vereda estaban siendo contaminados por las vísceras y otras partes de los animales que son arrojadas al río. Hacemos una pausa, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro portal web horonoticias.tv Despede comerciales. Ante eminente colapso del Hospital Universitario de Santander, directivas surgen intervención del Gobierno Nacional para mitigar la crisis. A pesar de que continúa el intenso verano, IDEAM declara alerta amarilla en Florida Blanca por posibles deslizamientos. Continúa procesos de legalización de barrios de Bucaramanga. Dos nuevos sectores ingresaron a la formalidad. Sí, señores, llegó el Festival del Crédito Financiera con Ultrasan. El único festival donde aprobamos su crédito así como a usted le gusta, con una de las mejores tasas. Venga, Financiera con Ultrasan. Y acá le aprobamos su crédito con tasas de 0.89% mes vencido y plazos hasta de ochenta y cuatro meses. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de tres mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros once puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En justo y bueno. Solo en justo y bueno. Del diecinueve al treinta y uno de enero. Aprovecha el momento. Venga a Mercal con gusto y lleve nuestras pastas y salsas con el cincuenta por ciento. Aplican condiciones. Ven a Mercal con gusto. Ellos escriben, analizan, comentan y también juegan. Son los periodistas deportivos de Colombia. Décimo sexto Juegos Nacionales a cor. Una pausa en el periodismo y una cita con la acción y las medallas. Del trece al dieciocho de abril de dos mil diecinueve, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón abren sus puertas. Universidad de Santander UDES Ciento dieciséis convenios en dieciocho países en el mundo. La Universidad Internacional. Cuentan los mayores que Naboba es la madre del tejido y madre del alimento, madre del agua. Ella fue la que diseñó el vestido y la mochila que hacen parte de nuestra identidad. Por eso, ella es Laguna y es la Laguna Sagrada Naboba. Autoridad Nacional de Televisión Estas obras han sido construidas con formaleta metálica y equipos Formacol. Nuestro sistema es eficiente, práctico y versátil. Formacol, la forma inteligente para construir. No te estreses por no llegar a tiempo a enviar tus giros. Ahora cuentas con horarios extendidos. Todos los días, domingos y festivos para enviar tu dinero a nivel nacional. Con Giros La Perla lo tienes todo. La Perla lo tiene todo y todo es para ti. Casas de cien metros cuadrados en lotes de mil doscientos cincuenta metros por solo doscientos millones. Suba, conozca la casa modelo y se pare con un millón de pesos. Promoción válida hasta el treinta y uno de enero del dos mil diecinueve. No te da 20 mil diecinueve. Es un millón de pesos. Se armó la Feria Escolar Cajazán del 2 de enero al 28 de febrero en el supermercado Cajazán Fuerte del Sur. Ven y redime tu bono escolar de 32 mil pesos, exclusivo para beneficiarios categorías A y B. Y obtén tu crédito escolar en 15 minutos. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado, súper suscrito. Estás viendo Oro Noticias. Continuamos en Oro Noticias para estar bien informado. Ante el inminente colapso del área de urgencias, las directivas del Hospital Universitario de Santander esperan una pronta intervención del Gobierno Nacional para mitigar la crisis en el principal centro asistencial de la región. La grave situación de la institución obedece en gran parte a la enorme cartera por las deudas de las EPS. Según el gerente de Luz, Julián Niño, la preocupante situación se ven acentuando con un evidente hacinamiento y sobrepoblación de pacientes que superan la capacidad de las instalaciones de la entidad y que requieren de una urgente intervención del Ministerio y la Superintendencia de Salud por los reiterados incumplimientos de las EPS. El hospital hace más de tres meses viene asumiendo realmente una carga muy fuerte. Tenemos unas EPS en el departamento que en este momento no tienen ninguna red de servicios y que están demandando servicios en el hospital aún sin pagarnos. Eso ha generado una gran dificultad operacional. Nosotros como entidad pública tenemos la responsabilidad de atender a la gente sin esa condición, pero impacta mucho. La atención de ciudadanos venezolanos y la población pobre no asegurada son otra de las circunstancias adversas que afronta en la actualidad el centro asistencial. Una expectativa muy grande. Como ustedes saben, desde el año pasado en el nuevo gobierno se viene planteando la posibilidad de una ley de punto final. Esta ley de punto final para nosotros es muy importante porque tenemos claro que la realidad del sector es, en muchos casos financiera, nosotros las EPS públicas en teoría llevamos la mayor cantidad de problemas porque somos los que estamos asumiendo gran parte de la problemática y pues obviamente para poder atender las necesidades se necesitan recursos que muchas veces son insuficientes para cubrir las demandas que tenemos mes a mes. Hemos logrado sortear, tenemos hoy como lo hemos informado desde el año pasado una estabilidad operacional. Obviamente hay picos en algún momento del año 2018 que generaron tensión, pero creemos que hoy si continuamos con la misma práctica y el norte gerencial podemos lograr tener otro año con una tranquilidad que permita sobrellevar el problema que tenemos hoy con la sobreocupación de pacientes en el servicio de urgencias. Finalmente el funcionario reiteró su mensaje a los santandereanos para seguir donando sangre en vista de la escasez por la alta demanda que presenta el Hospital Universitario. Las fuertes temperaturas que se registran en Santander han generado emergencias en municipios como Florida Blanca que gracias a las medidas adoptadas han sido controladas a tiempo. Sin embargo, el IDEAM determinó la alerta amarilla en esta localidad por deslizamientos, en especial en la zona montañosa. Aunque parezca paradójico que en plena temporada seca, el IDEAM se pronuncie sobre una alerta amarilla por posibles deslizamientos. Esta medida se adoptó debido a las lluvias que han caído sobre Florida Blanca, en especial en la zona rural. Pues diariamente el IDEAM nos reportó unas alertas, ya que pues estamos una variabilidad climática bastante contundente con estos cambios de clima. En este momento, por ejemplo, estamos una alerta amarilla por deslizamiento, en la tarde puede cambiar alerta amarilla por incendios forestales. Entonces, digamos que en su momento tenemos las alertas con todo el Comité de Gestión de Riesgo, prestos a cualquier situación, sea por algún deslizamiento, porque pues tenemos lluvias en la parte alta, en la zona oriental del municipio, y pues también la ola de calor que pues también ayuda a que se generen estos conatos de incendio. Afortunadamente no hemos tenido ningún incendio forestal. Entre tanto, aunque no se han presentado grandes incendios forestales en este municipio, durante la actual temporada seca, la titular de la Oficina de Gestión de Riesgo, Ingeniera María Lucía Higuera, invitó a la comunidad a no realizar quemas de basuras ni de malezas. Están prohibidas las quemas. Hemos venido trabajando con la Policía Nacional en el tema, digamos, como autoridad policía para pues en su momento general cualquier comparendo a las personas que estén haciendo esas actividades. Hemos venido realizando también con los cuerpos bomberos voluntarios de Florida Blanca el tema de labores de prevención, de la comunicación de la comunidad, que eso también ayuda porque la gente no sabe muchas veces que con cosas tan fáciles como esas pueden hacer que se generen estos conatos de incendio. Y pues el buen manejo de las basuras. Asimismo se viene trabajando en la limpieza de cañadas y quebradas para evitar que se taponen a causa de basuras u otros elementos que arrojen personas irresponsables. Con la legalización de los barrios Venado de Oro y Villa María, son tres de los sectores subnormales que han sido formalizados por la actual administración de Bucaramanga. Según el secretario de Planeación, Juan Manuel Gómez, se superó el objetivo trazado por el gobierno local en este aspecto. 118 predios fueron legalizados por la Secretaría de Planeación de Bucaramanga, lo que le permitirá a las familias que los habitan acceder a los beneficios propios de un barrio formal. Para nosotros como comunidad es un gran beneficio, se nos abren las puertas para los servicios públicos, para participar en los presupuestos porque ustedes saben que el municipio, mientras las vías, las áreas de decisión no sean de ellos, no van a implementar plata, no van a dar construcciones, no van a dar obras de mitigación. Y por lo tanto nosotros como el barrio lo necesitamos porque somos un barrio de más de 30 años en el cual el municipio no ha tenido inversión. Entonces a nosotros se nos abren con esta legalización. Muchísimas puertas, gracias a Dios. Hoy legalizamos el barrio Venado de Oro, de la Comuna 14, es la legalización de 87 predios que tenemos en este barrio. A partir de hoy ya la podemos nombrar como barrio, no como asentamiento humano. Y como te digo, son 87 predios que hemos legalizado. El objetivo de este gobierno era legalizar 10 barrios, sin embargo esta cifra se sobrepasó, permitiendo que 1.780 predios gocen del beneficio e inversión social. Tenemos más o menos unos 5 o 6 barrios más para legalizar durante el año y vamos a poder llegar probablemente a 20 barrios legalizados en el transcurso de este cuatrenio de esta administración. Hacemos una nueva pausa comercial, pero después estará aquí toda la información deportiva en Oro Noticias. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al dental en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. El gusto y bueno. Solo el gusto y bueno. Del 19 al 31 de enero. Aprovecha el momento. Venga a Mercal con Gusto y lleve nuestras pastas y salsas con el 50%. Aplica en condiciones. Ven a Mercal con Gusto. Lotes con agua potable garantizada en el condominio Mesa de los Santos. Suba y separe con un millón de pesos. Promoción va hasta el 31 de enero del 2019. No te estreses por no llegar a tiempo a enviar tus giros. Ahora cuentas con horarios extendidos. Todos los días, domingos y festivos para enviar tu dinero a nivel nacional. Con Giros La Perla lo tienes todo. La Perla lo tiene todo y todo es para ti. Ellos escriben, analizan, comentan y también juegan. Son los periodistas deportivos de Colombia. Décimo sexto Juegos Nacionales a cor. Una pausa en el periodismo y una cita con la acción y las medallas. Del 13 al 18 de abril de 2019, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón abren sus puertas. Tenemos muy buenas noticias. Grandes novedades. Grandes noticias. Nos renovamos. Y estamos muy felices. Ahora nos vemos mejor. Mucho mejor. Nueva imagen. Nuevo look. Nuevo logo. Nos renovamos. Y para festejarlo, vamos a vivir las noticias como nunca. Enhoras noticias nos renovamos. Lo hicimos por ti. Evolucionamos. Enhoras noticias. ¡Suscríbete al canal! Visítanos en el kilómetro 7 vía Girón. Estás viendo Oro Noticias. Buenas noches, bienvenidos a la información del deporte aquí en Oro Noticias. Por fin, después de tanto luchar, de tanto pedir, de tanto clavor, de tanto palo incluso en los medios de comunicación, se va a abrir la licitación pública para las obras de remodelación y readecuación del estadio Luis Enrique Figueroa Rey. Habrá que hacer un sacrificio, por supuesto. Estará un tiempo cerrado el escenario y los deportistas no podrán practicar. Tuvimos que esperar el año de Juegos Nacionales para hacer las obras. En agosto de 2018 se hicieron los estudios respectivos por parte de la firma encargada, los cuales arrojaron que para remodelar parte del estadio y el cambio total de la pista, se requieren cerca de 5 mil millones de pesos. Hoy, después de cinco meses, este proyecto será una realidad. Esperamos que esa buena noticia empiece a hacerse realidad con la licitación que, según lo que hablaba la Secretaría de Infraestructura, se hará para aproximadamente el mes de febrero. Creemos que se terminará la licitación en el mes de abril y que el inicio de la obra, me imagino que será para el mes de junio y con un buen término al final de año, que creemos que será cuando ya esté la obra terminada. En el proyecto está estipulado el arreglo total de la pista, la de calentamiento, un espacio acorde para el sector paralímpico, la jaula de lanzamientos, adecuaciones de los fosos y la pista de salto largo y triple. Estamos muy contentos esperando esta remodelación, porque sí que la estamos esperando para que hayan campeonatos aquí en la ciudad, para que genere esto también el turismo y todo esto. La verdad es una muy buena noticia que estamos esperando hace muchísimo tiempo, ya que necesitamos mucho la pista, ya que está en muy malas condiciones, pero en serio nos alegra muchísimo esta noticia. Este proyecto será liderado por la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal, además de los compromisos ya adquiridos por la Gobernación de Santander. A propósito de Juegos Nacionales, el Inder Santander ya trabaja en la conformación de la nómina de entrenadores y de deportistas que firmarán contrato para la justa deportiva más importante del año. Ojo, hoy Coldeportes notificó que la Liga de Ciclismo se quedó acéfala. Va a haber entonces en próximos días el nombramiento de un comité proliga para enderezar el rumbo de este deporte que venía dando tumbo desde hace rato. Uno a uno y con un plan de trabajo estructurado deberán presentarse los técnicos, deportistas y metodólogos de las distintas ligas del departamento con el ánimo de comenzar a planificar los proyectos encaminados a las justas deportivas más importantes del país que tendrán como sede a Bolívar durante noviembre. Contamos con una disponibilidad inicial que nos permitió la contratación cuatro meses, esto planificado desde anterioridad con la oficina jurídica para no entorpecer en ley de garantías ese proceso, cuatro meses que van a terminar aproximadamente la primera semana de junio. El director del Instituto de Deportes del departamento, Diego Mancilla, fue enfático que para el apoyo económico es necesario que las ligas tengan toda su documentación al día, algo que no sucede en todas las entidades y que incluso sucede con algunas que están proyectadas para subir al podio. El tema de ligas con reconocimiento deportivo es un poquito complejo. El Inder Santander realiza el acompañamiento que requieran las ligas para tener documentos al día, pero es un tema privado en los cuales el Inder Santander respeta la administración y la autoridad que ejerce las ligas. Uno de los casos especiales es el de la Liga Santanderiana de Ciclismo, a la que en las últimas horas se le notificó por parte de Coldeportes que a partir de la fecha queda acéfala por varios inconvenientes y fallas administrativas que se han venido presentando. Ante esta situación, el Inder mediará ante la Federación Colombiana de Ciclismo para que nuestros escarabajos puedan correr los campeonatos nacionales en el Meta, primer clasificatorio del año a juegos. Y la idea es que el Inder Santander acompañe ese proceso de convocatoria y ese proceso legal que se debe hacer. Hay que recalcar eso a toda la comunidad deportiva y desde ya invito a todos los clubes deportivos que tengan sus documentos en línea que hagan parte de esa asamblea extraordinaria. Comienza la recta definitiva Camino a Juegos Nacionales, el principal objetivo para el deporte santanderiano durante el 2019. Lo importante es que ahora los que lleguen a la Liga de Ciclismo de Santander hagan las cosas al derecho, como tienen que ser, apegados a las normas, no al amaño, de uno o de otro individuo que le ha hecho malestar al ciclismo en los últimos tres años. Vámonos a Suiza, a Lausana, donde están nuestros enviados especiales. Carlos Julio Castellanos, nuestro director, y Don Fayber Hoyos Hernández, nuestro presidente de Acor Colombia, con muy buenas noticias, el balance del Congreso Mundial de la Prensa Deportiva y la confirmación de los países que vendrán en mayo del presente año a buscar a Manga y sus municipios metropolitanos a los Juegos de AIPS América. Carlos Julio, usted con la información. Buenas noches, Luis Gabriel. Ha terminado la primera jornada, muy intensa, por cierto, del Congreso de la IPS, la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, y nos acompaña esta noche el presidente de la IPS América, el colega paraguayo Gabriel Casanave, a su vez vicepresidente del Ente Mundial. Buenas noches, Gabriel. Aspectos muy importantes que se han tocado hoy, la presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach. Hacia rato no teníamos un presidente de manera tan continua. Estuvo ayer, estuvo anoche y estuvo hoy. Así es, Carlos Julio, muy buenas noches. Realmente fue muy intensa la actividad. Así se están dando los congresos de AIPS, donde no se redujo la cantidad de días, pero sí se aumentó la cantidad de propuestas para los congresistas, que fueron 96 países, más de 130 congresistas, porque hay países que han traído más de un delegado, y que puede constituirse y denominarse esto como un éxito pleno, sobre todo porque se le ha agregado un evento del máximo nivel, como ha sido la entrega por primera ocasión de los premios de AIPS a periodistas, como ya más de uno lo definió el Pulitzer del periodismo deportivo, se ha instalado en nuestra asociación y se han entregado premios a periodistas, reporteros gráficos y productores de imágenes de TV, que realmente alcanzaron un altísimo nivel. América no pudo estar en los primeros lugares, pero esta es una edición inicial. El año que viene se va a dar una nueva, donde vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo para promover la participación de periodistas de todas estas ramas que hemos mencionado, para que América tenga la posibilidad de llevarse uno de los premios principales en el segundo encuentro que va a ser el año que viene. Sí, señor, será en Londres, que ya se definió hoy precisamente el Congreso del 2020. Y a propósito, de los 84 clasificados que salieron en las distintas modalidades, 24 son colegas colombianos, lo que quiere decir que la participación de nuestro país, y de América fue el segundo continente, no estoy mal, en el consolidado de esta primera edición de los premios a IPSM. Exacto, más de 300 trabajos presentados. Y eso naturalmente explica de modo bien certero de que América ha estado muy interesada en este premio. Y las cifras que señalaste, 24 de Colombia entre los 10 primeros de América, sumando las ocho categorías, es decir, que Colombia aportó cantidad y aportó calidad a esta primera edición, y ojalá que esa cifra no sea simplemente un techo, sino que el piso para alcanzar cifras más ambiciosas el año que viene, no solamente Colombia, sino todos los demás países, porque está visto que hay calidad, y hemos notado, por ejemplo, de que periodistas de otros continentes tomaron a personajes de América para desarrollar sus trabajos y ganar con ellos. Por eso es que vimos allí, por ejemplo, retratada la trayectoria de Pelé, tomada la competencia de México en 1968 como un momento imborrable de la historia y un instante revolucionario también para el deporte, así como también contada la historia de Teófilo Stevenson, aquel gran boxeador cubano. Es decir que realmente que es curioso, historias de americanos contadas por extranjeros de nuestro continente que fueron galardonadas en esta edición del premio. Lamentablemente, pues hablábamos esta mañana del Congreso Continental de América que el hecho de ser el idioma español, que a veces es complejo para los miembros del jurado, pues no permitió que de pronto algunos de nuestros trabajos, sin demeritar los que ganaron, hubieran estado realmente en esa trilogía final. Y en la mañana, como lo señalamos, se cumplió el Congreso Continental, nuestro presidente de Acord Colombia, Fai Berollos, aprovechó para contactar a algunos de los colegas presidentes de las asociaciones nacionales aquí, que están en Lausana Suiza, para hablar del tema que nos apasionó y el que tiene que ver con los juegos para periodistas deportivos IPS que se disputarán en su cuarta edición en el mes de mayo en Bucaramanga y el área metropolitana. Aquí en Lausana Suiza, los delegados de los 12 países participantes refrendaron el apoyo a los juegos a IPS América al confirmar su asistencia. Allí estaremos como todos los años. En realidad, se hacía habitualmente cada dos años. Últimamente hemos tenido bastante seguido los juegos por los de Mexicali, que se suspendieron. Bueno, luego los de Manaos el año pasado y este año seguramente van a ser un éxito en Bucaramanga. Allí estará la delegación argentina buscando algunas medallas más que otros años y sobre todo la que más nos identifica, que es la de futsal, la de fútbol de salón, en el cual hemos perdido siempre las finales frente a Colombia. Centroamérica y el Caribe será protagonista. Colombia siempre se ha caracterizado por ser un excelente anfitrión, organizador de primer mundo, y así que los mexicanos de plácemes por poder asistir nuevamente a los Juegos Deportivos de IPS América edición 2019. Sin lugar a dudas nos sentimos como en casa cada vez que hay cualquier tipo de eventos, ya sea asamblea, ya sea congreso, ya sea juegos. La verdad, puedo decir, como lo dije en otra oportunidad, que es mi segunda casa, por la recepción y principalmente por el trato que le dan a nosotros los chapines, a los guatemaltecos, encabezados por tu persona, por Carlos Julio, Esteu, Julio, en fin, toda la gente de Acor. Hay una hermandad muy especial desde la primera ocasión que se realizaron los Juegos en el año 2011 y por supuesto que esperamos llegar este año para tratar de hacer un buen papel. El Congreso de IPS América antesala a los Juegos permitirá que países como la hermana República de Venezuela pueda estar presente. Vamos a estar presentes porque además se celebra el Congreso de IPS América y realmente es una ocasión que nos brinda el gremio de poder estar juntos, poder discutir todos los asuntos inherentes a nuestro gremio y por supuesto compartir deportivamente en una cita tan especial que vuelve a reunirnos en Colombia, ¿no? Y que para nosotros tiene un especial significado. Mañana continuaremos con los conceptos de otros presidentes de asociaciones nacionales a propósito del compromiso que tenemos. No solamente los Juegos de IPS, sino, señor presidente, tendremos el Congreso ordinario, tendremos una sesión extraordinaria y de pronto, ¿por qué no?, como lo hablamos esta mañana, la posibilidad de hacer igualmente la entrega de algunos premios en las modalidades de centro de prensa, mejor selección, que fue el caso del triunfo de su país, Paraguay, y la entrega, el premio Abelardo Raide. También una jornada muy intensiva, ¿no? Cuatro horas continuas esta mañana. Exacto, sí, tuvimos muchos temas, muy provechoso hablar con Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, en una amena charla donde respondió muchísimas preguntas, muchas más que las que estaban previstas seguramente, porque es una personalidad que tiene muchas ocupaciones, pero como el Congreso se hace, donde está la casa del Comité Olímpico Internacional, que es Lausana, seguramente él se sintió comprometido a participar y estar bien al lado de IPS en este evento. Y quería decirte, Carlos Julio, acerca del Congreso en Bucaramanga. En el 2011, Bucaramanga fue la ciudad donde se hizo el Congreso, que comenzó prácticamente con esta conducción de IPS América, y fue un Congreso innovador, porque allí se adoptó el nombre que hoy tiene nuestra institución. Hasta ese día era FEPEDA, desde ese Congreso en el 2011 se llama IPS América. Y en mayo, cuando estemos allí, también vamos a innovar, porque a nuestro estatuto, que como todas las circunstancias de la vida necesitan actualizarse, le vamos a hacer algunos ajustes de manera a ponernos a tono con los tiempos que corren y poder estar a la altura de los acontecimientos y poder realizar estos encuentros con la frecuencia que deseamos y no esperar tanto tiempo para reunirnos. Muchas gracias a Gabriel, el presidente de la IPS América. Mañana será el cierre de este Congreso, que promete igualmente temas muy interesantes. Y por supuesto, haremos ronda con los colegas de los cuatro continentes. Son 104 los países aquí presentes. Recordemos que por América asisten 12 delegados de igual número de naciones. Con la asistencia de nuestro compañero Julio César Campos, el apoyo del presidente de Acor Colombia, Fai Beroyos, este ha sido el informe aquí, desde la capital mundial del olispismo. Hablamos de la usana suiza. Buenas noches. Entonces, en abril tendremos los Juegos Nacionales de Acor aquí en Bucaramanga y un mes después el turno será para los países que hacen parte de AIPS América. Cerca de 21 a 22 delegaciones, unos 280 deportistas más o menos, tendremos aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, en esa cita continental. Después del triunfo de Colombia ante su similar de Bolivia en el suramericano sub-20 y de la victoria de Brasil ante el seleccionado venezolano, las cargas se nivelaron un poco en este grupo, en el grupo A, de el torneo que entregará cupos al campeonato mundial en Polonia y a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Una vez más en el Estadio Teniente de Rancagua, por fin primera victoria de la selección colombiana en este evento que otorga varios cupos al campeonato del mundo. Una vez más, la selección cafetera, el festival del desperdicio, le ha costado muchísimo al equipo de Arturo Reyes cada vez que llega a arco contrario. Aquí algunas aproximaciones con hombres importantes como Tolosa y muy bien el arquero boliviano. Tiro de esquina, el cabezazo y ese balón se va por arriba del horizontal. Más aproximaciones de la selección colombiana, otra increíble para el combinado cafetero. Tuvo cualquier cantidad en los primeros 45 minutos, pero los muchachos, la ansiedad les ha jugado una mala pasada. Aquí una aproximación, un contraataque, se dejaron llegar en defensa y posteriormente se pierde una nueva opción clara para la selección cafetera. Parte complementaria, el cabezazo y el palo que le niega la posibilidad a los muchachos juveniles. Pero tanto va el cántaro La Fuente hasta que se rompe y sería precisamente Iván Angulo el encargado de concretar las cifras. Primer triunfo, primeros tres puntos y seguir con vida en este certamen. Próximo compromiso será el viernes ante la selección de Chile. Y todavía está incierto quién será el campeón del torneo de la cancha Marte en la categoría Senio. Recuerden que en los 90 minutos el partido terminó 1-1 y el árbitro, por una gresca que se armó, terminó el compromiso sin cobrar los tiros desde el punto penal por falta de garantías. El profesor Oscar Vesga, director técnico de uno de los equipos involucrados, puso los puntos sobre las cíes. La Comisión Técnica de la Liga Santanderena de Fútbol tendrá la misión de resolver este caso que en el terreno de juego dejó un sabor amargo para el club Oscar Vesga después de que el juez central del compromiso, Nicolás Martínez, tomara la decisión de abandonar la cancha alegando una supuesta falta de garantías. Vamos a hacer la reclamación correspondiente, ya la traigo acá por escrito, más la evidencia del video, de todas las imágenes del partido y la vamos a poner en consideración de los directivos de la Liga, de la Comisión Técnica y la Comisión Disciplinaria que es la que tiene que tomar la decisión. Una vez se revise el video, las pruebas pertinentes y en aras del juego limpio, la comisión determinará en los próximos días qué pasará con el título de la Senior Master. Nosotros estamos solicitando que se citen a patear los pénales porque creemos que no hubo falta de garantías para el árbitro. Es un evento que está totalmente garantizado la seguridad del árbitro. Entonces estamos solicitando que se vengan a cobrar los dos equipos los pénales o que en caso tal se tome una decisión y la suma de los dos dineros se repartan en los dos equipos y se haga un sorteo por moneda que creo que también podría ser la otra solución. Por ahora, el nuevo monarca de la categoría Senior sigue en vilo y crece la expectativa por saber qué sucederá en este caso atípico en la historia de los torneos de la Cancha Marte. Terminamos los deportes. Que pasen una buena noche. Que el Señor les bendiga. Como siempre, a Che para todos. Después de comerciales, avanzan obras de infraestructura vial en Guirón. Garantizan conectividad y mejor movilidad con cuantiosas inversiones de los gobiernos seccional y municipal. Mega Colegio de Florida Blanca abrirá este año sus puertas a la comunidad educativa. Hasta el 31 de marzo, contribuyentes florideños podrán gozar de un 10% de descuento en el pago del impuesto predial. Cada vez que suena la campana, estamos anunciando que una nueva familia santandereana ha separado un lote en el condominio Mesa de los Santos. Así como ellos, usted también puede hacer parte del mejor proyecto campestre del oriente colombiano. Suba. Separe con apenas un millón de pesos y complete la cuota inicial hasta el 31 de enero. Visítenos este fin de semana, dos kilómetros adelante del mercado campesino. Construye y vende. Comienza. WhatsApp 301-643-0011 Ellos escriben, analizan, comentan y también juegan. Son los periodistas deportivos de Colombia. Decimos estos Juegos Nacionales a cor. Una pausa en el periodismo y una cita con la acción y las medallas. Del 13 al 18 de abril de 2019, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón ¡Abren sus puertas! Es el momento de ser protagonistas de ser veedores de nuestros recursos de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción de trabajar por la paz y la justicia social de generar un futuro para todos Ciudadanos protagonistas entidades activas Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal Capacítate y participa Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal Auditoría General de la República 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal Casas de 100 metros cuadrados en lotes de 1,250 metros por sólo 200 millones Suba Conozca la casa modelo y separe con un millón de pesos Promoción valida hasta el 31 de enero del 2019 Estás viendo Oro Noticias Gracias por continuar con nosotros en Oro Noticias A buen ritmo avanzan varias obras de infraestructura vial en Girón Con la ejecución de estos proyectos que tienen como fuente de financiación los gobiernos departamental y municipal se garantizan la conectividad y una óptima movilidad en el municipio Según la Secretaría de Infraestructura de la Villa de los Caballeros María del Rosario Torres los trabajos cofinanciados por la administración seccional se ejecutan en un importante porcentaje como la transversal de Malpaso o prolongación de la 105 el segundo puente del sector de San Jorge y la pavimentación de la vía Zapatoca en donde ya se dio libertad para reubicar un tubo de conducción de agua en el tramo intervenido Con la transversal de Malpaso venimos trabajando y vamos a iniciar la construcción de todo el alumbrado eso va a ser parte de Girón nosotros vamos a aportar el alumbrado público de esta importante vía y venimos trabajando también con el puente San Jorge que es el segundo puente también apoyando con las visitas de supervisión a este importante sector y de igual forma pues sabemos que ya se va a reiniciar el trabajo de la pavimentación hacia Zapatoca en el sector de Girón donde vamos a hacer la recuperación y el traslado de la red del agua que era lo que estaba en este momento impidiendo el desarrollo de esta obra La funcionaria también destacó los avances en la ejecución de las obras de la doble calzada del Mirador de San Juan en el sector norte del Monumento Nacional que conectará la autopista y el poblado con la parte alta de Girón La obra viene a muy buen ritmo en este momento ya nos encontramos en un 65% de avance de la obra es una obra que va a traer beneficio desarrollo nos va a poder permitir la comunicación de más de 12 mil familias que viven en los barrios aledaños al Mirador de San Juan y de esta forma seguir brindándole seguridad y salud porque debido a que las vías se encontraban sin pavimento pues la polución producía enfermedades respiratorias a todos los habitantes de este importante sector del municipio Cerca de medio billón de pesos se invierten en obras de infraestructura vial y de movilidad en el municipio de Girón en la actual administración del tejido social El megacolegio de Río Frío ubicado en el barrio González Chaparro de Florida Blanca empezará a recibir estudiantes a partir del próximo lunes La estructura que costó cerca de 14 mil millones de pesos podrá albergar a 1.400 alumnos El plantel estuvo cerrado durante más de tres años debido al incumplimiento del concesionario al que se le otorgó el manejo de la institución El megacolegio se había convertido en un elefante blanco Su construcción demoró tres años más de lo planeado y solo hasta el 2014 se pudo terminar A partir de ese momento el colegio fue entregado a un concesionario que se negó a iniciar labores con el argumento que no había suficientes alumnos Hoy, después de más de seis años de espera la administración hizo un enorme esfuerzo para que la inmensa estructura funcionara y permitiera que cientos de niños floridaños accedieran a educación de calidad Hemos recorrido las obras que estuvimos realizando durante cerca de tres meses en el megacolegio de Río Frío Estas obras permitieron darle viabilidad a una infraestructura educativa que por más de siete años estuvo abandonada donde se hizo una huachafita como la de las fotomultas Aquí también se hizo una concesión que se había entregado a más de diez años para que un privado prestara el servicio de educación cobrando hasta tres veces lo que valía formar a un estudiante con nuestros propios docentes Logramos desarticular esa concesión Acabamos esa huachafita y hoy garantizamos que desde el primer día del calendario académico del año 2019 el Vicente Azuero en su CDD esté prestando sus servicios educativos Las puertas del megacolegio se abren para que nuestros estudiantes prevalezcan dentro de estas instituciones educativas con aulas de física aulas de química aulas múltiples aulas de artes aulas de preescolar todo con dotación garantizando el plan de alimentación escolar garantizando la infraestructura también deportiva para que nuestros estudiantes tengan un gran complejo donde puedan hacerse una formación integral verdadera en el marco de nuestro plan de la excelencia educativa Durante el resto de semana se continuará aceptando nuevos alumnos para los diferentes grados de educación básica primaria y secundaria y el próximo lunes 28 de enero cientos de alumnos iniciarán su proceso de aprendizaje Y así llegamos al final de la presente emisión de Oro Noticias Así es Tatiana volvemos mañana con más noticias a las 7 y 30 de la noche por el Canal Pro Que descanse ¡Gracias!